3, 2, 1, 10 Mi estilo sigue siendo mejor Yo con mi no digo Ronaldinho Sigo tirando gol Viste que solamente no fuiste elegante Encontrarle el talón de Aquila Te pude como encontrar una rajadura a un diamante Si lo fallaste No entendés hermano, por eso que vos ahora mismo no acotás Si hijo de puta, pero escuchá que te voy a improvisar Y a encontrar tu estilo es como encontrar la aguja en el pajar Hijo de puta, vos sos una mami No es la flecha de Héctor Pelotivo No sabe la película, es la flecha de Paris Sé que en la competencia mi estilo es el más agrio Y que yo ahora yo le gano a estos 3 rancios Que no pueden dar nada Proxen contra Sub-Zero Te doy una mejor escorpión contra el Capitán Garfio El que tiene la maña extrovertida El gordito que se comió pastel en la película de Matilda Mira como suenan mis oraciones delante de estas canciones Es decir que nunca busqué tantas reproducciones Somos como Sub-Zero No por el pecho, sino nuestras decisiones Son frías y ahora hay calma Cuando me lleguen mis reproducciones Voy a estar en la Greenfit Después me ficha Foxhole Me vas a ver en el Springfit No sé lo que este me quiere venir a contar Sabemos hablar de rap Y ninguno de ustedes aguanta tanto level al concentrar Guau guacho, ¿sabes qué? Chupame bien la pija ¿Será que trocha todo? Quedó resentida porque la dejé manija Porque le comí la torta Y ella se quedó con Ame Pedazo de pinta Hijo de puta, escuchá que mi estilo Soy muy rapero desde hace años El loco dice que se comió la torta Y ahora se quiere venir a comer la cena Se quedó con hambre, Bruce Volani Abreme de ser real cuando sobrevivan el miglú Cuando tengan este potencial y esta actitud Cuando puedan fluir el yazo en una base de blues Y cuando entones vos y no tu autotune ¡Un tiempo! Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Ay, réplica! ¡Ay, la hay! ¡Bueno! ¡La hay! ¡Seguro! ¡Miré con eso! ¡Miré con esto! 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 ¡Y si, moneda! ¡Dilo, Tyler! Perdón, Cali Me toqué Cali, yo tenés que trapear acá, ¿ves? ¡Tres, dos, uno! ¡Time! Guacho, te muestro que yo siempre voy primero Y que no me van a ganar Si yo sueno más sincero Sabés por qué soy sub cero Guacho, te lo explico Porque soy más under El sub está siempre abajo del cero Hijo de puta, escuchá como te superé Porque yo tengo estilo super ¿Eh? Vos decís que... ¡Ay, te quemé! Nosotros sacamos un freestyle Y vale más Un tema que nunca escuché Nunca me fuiste Ahora mismo este no existe Que lo superaste La superación solamente se dice cuando mentiste Por eso que solamente fuiste alto chiste Que lo explico en el beat Tengo la de sub cero Esto no es Mortal Kombat Pero igual aquí Finishing Te muriste en el riff Me quedé con tal del rap Yo gustan clip Putas este beat Bailando, tumbi así Lo disfruta el beat Dale, dale, te estoy sincero Al final y al cabo no es un riff Pero aquí se le cayeron los dientes primero Al boscon claro Esta yo tengo rap Voy y disparo Vos te trabaste así que no te hagas tanto Te me encanto Te voy a pegar en la nuca Soy un porro de tuca Te comiste la torta ¿Quién? ¿Froser con peluca? ¡No! ¡No vengo descansando! Por favor, cada tiro que leo y leo Para playarle de que bailas cumbia No seas ninja si sos plebello Mi tema no te lo recomiendo yo, guacho Te lo recomiendan ellos Te lo explico sobre el ritmo Porque largo de estello Cada vez que improviso Y sé que sueno más bello Sí hijo de puta Que estamos escuchando cumbia Te lo explico Pedazo de pati Escuchamos cumbia en un barrio Donde los pibes eran chorros Había yerva brava Y las damas eran gratis Y entonces gano ¿Ves que no fuiste a rapearse? ¿De qué es el yucan? Porque soy encadenado rap Sí, yo lo pienso Por eso que soy un zombi Cada vez que rapeo En amanecer Por eso que te vas a una cumbia Con mis compas no somos ratis Obvio que había damas gratis Y no la privatizan Ni el puto de machia Así que yo vine a mostrarte Este estilo que es el mono de puro rap Si no la entiendes No la casas Ni huele ganamos igual Nada de tranquilo Y sin supar porros Altos cachorros Había muchas damas gratis Gracias a estos chorros Pibes Se sorprenden a lo que dicen Estos activan y no se van Última Le dejan cicatrices Cicatrices son aprendices Lo que se dirige a sus aprendices Se dice Como Hip Hop es la raice Vivo hasta que me coman las lombrices Tiempo Aplausos Jurado de la cuenta de 3, 2, 1 Pasan a estereo Un lugar